Bienvenidos amigos, gracias por darle like a nuestros videos y suscribirte a nuestro canal. Comenzamos este video con los saludos. Saludos para Michael Padilla hasta San Pedro Sula. Saludos para Javier Pantoja hasta La Colonia Manantial. Saludos para Armando Deras hasta Copán. Recuerda que si deseas que te saludemos, debes estar pendiente, ya que saludaré únicamente a las tres primeras personas en comentar la palabra saludos y de dónde nos siguen. Tremendo susto el que causó Luis Garrido al desplomarse en el estadio Yankel Rosenthal en el encuentro de Maratón ante Motagua. El futbolista se quejaba de un fuerte dolor en su pecho, por lo que fue trasladado de inmediato a un centro asistencial. Se ha confirmado que el futbolista sufrió una fractura de costilla y necesitará mucho reposo, por lo que estaría de baja por más de dos meses. El maratón no solo perdió al futbolista, sino que también perdió el encuentro 1-0 ante Motagua. El técnico de Olimpia Pedro Troglio, a pesar del triunfo ante el Real de Minas, fue bastante crítico con su equipo y también manifestó por qué fichó a Alan Banegas. Bueno, un triunfo importante por cómo se dio también el partido. No fue de los mejores partidos nuestros. No lo encontré. La verdad que armó una buena valla defensiva Real Minas con mucha gente y nosotros no encontramos nunca la claridad para jugar y la movilidad para generar las jugadas que nos podían dar la apertura del marcador. Tuvimos dos o tres, nos lo hicimos. Y después en el segundo tiempo, bueno, con el gol de pelota parada, ahí empezaron a aparecer algunos huecos y pudimos definir el partido. Pero en líneas generales no fue de las mejores producciones. A lo mejor hacía bastante que no estábamos en un bajo nivel como el que estuvimos hoy. ¿Qué tal ha visto a Alan Banegas? Ha sido de los recién incorporados al equipo que más ha tenido actividad en estos primeros dos partidos. Bueno, nos ha dado buena circulación de pelota, que sabemos qué es lo que tiene. Claramente él tiene que acoplarse al esquema nuestro y a la intención que tenemos en el trabajo en la mitad de la cancha. Nos dio muy buena ejecución de pelota parada, precisamente también uno de los motivos por los cuales lo fuimos a buscar era por su buen toque de pelota parada. Pero me parece que cumplió muy bien. Después que terminó el partido me vino a consultar para, bueno, lógico que le va a costar y va a tener que seguir hablando y preguntando y le vamos a tener que seguir explicando. Pero me parece que es un gran adquisición, sobre todo por el tema del buen manejo de pelota, por su buena pegada y también por su predisposición. El delantero catracho, Yona Mejía, anotó uno de los goles en el triunfo de su equipo, el Alcoyano, 3 por 2 ante el CF Nuncia. El primero de agosto de Brian Moya, cae derrotado 6 por 2 ante el Namungo. El catracho marcó uno de los goles tras un fallido lanzamiento penal, pero esto no bastó y su equipo fue derrotado. El Cádiz ha sorprendido al sacar un valioso empate en los últimos minutos ante el Barcelona en el Camp Nou. En un centro desde el sector izquierdo enviado por Anthony El Chocolo Sano al minuto 89, el defensa del Barcelona, Clement Lenglet, cometió la falta a Rubén Sobrino y el árbitro no dudó en marcar el lanzamiento penal. Y Alex se encargó de lanzar y enviar el balón al fondo de la red para establecer el resultado final, uno por uno. La Sub-23 de Honduras ha partido rumbo hacia Costa Rica para disputar un encuentro amistoso de preparación rumbo a los preolímpicos. Hemos hecho una buena preparación en el tiempo que hemos tenido. Bueno, por distintas razones, algunos futbolistas no han podido viajar. Temas COVID, Carlos Beléndez, que está con Marisela, etc. Pero creo que llegamos bien y es una muy buena experiencia de cara a lo que tenemos por delante que es el preolímpico, medir fuerzas contra una selección muy fuerte como Costa Rica. Es bueno, realmente la satisfacción muy grande porque he visto la evolución del grupo en general, el trabajo de los futbolistas, se han hecho las cosas muy bien, estamos con un equipo multidisciplinario muy completo y bueno, no es el punto final porque repito que ellos van a volver a competir en sus equipos. Ahí también vamos a seguir viendo la evolución, viendo en qué manera llegan hasta la última instancia que tenemos que es a partir del 8 de marzo la concentración definitiva con los 20 que van a ir al torneo. La lista definitiva la damos el 8. ¿Cuándo Rigoberto puede llegar a estar con nosotros? Depende de la gestión a nivel de gerencia deportiva y el 8 de marzo hacemos concentración a tiempo completo. El 16 de marzo se viaja a Guadalajara. Amigos, muchas gracias por ver nuestros videos. Recuerden darle like, suscribirse a este canal si aún no lo han hecho y compartir estos videos con sus amigos.